Bueno, el gallito ciego que están empezando a jugar aquí en la escuela. Señor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se está viviendo este día hermoso, por cierto? Y nosotros propusimos jugar a juegos tradicionales, o sea que pasan de generación en generación. ¿Cómo el gallito ciego? Ahí están los chicos saludando por ahí también. El gallito ciego es uno de los juegos, obviamente, también, y muchos adaptando lo que era en esa época. Por ejemplo, el juego de la taba con distintos elementos. Sí, por supuesto. Y las chicas están haciendo, bueno, otros juegos como el tejo, de embocar. Muy bien. ¿Estos chicos de qué año, de qué grado son? Este grupo que está conmigo es de primero, pero yo soy docente de segundo. ¿Y cómo lo viven ellos? ¿Qué? ¿Están ansiosos por este día? ¿Saben un poco lo que representan? Tuvimos que explicarles lo que eran los juegos tradicionales, digamos, porque muchos de ellos no los juegan a diario. Muy bien. Bueno, ahí estamos con los chicos. Por ahí también jugando al gallito ciego. ¿Cómo te llamás? Alma. Bueno, ¿están por jugar al gallito ciego? Sí. Muy bien. ¿Le gusta este juego? Sí. ¿Quién más quiere saludar? A ver. ¿Cómo te llamás? Juan Francisco. ¿Y vos? Ramiro. Muy bien. ¿Ramiro y quién más? Juan Cruz a pata. Bueno, ¿quién me cuenta? ¿Comieron tortas fritas? ¿Qué comieron en la tarde? Tortas fritas. Muy bien. ¿Tomaron mate o no? Sí. ¿Toman mate ustedes en su casa o no con su papi? No. ¿Vos tomás mate? Sí. ¿Vos también? Sí. ¿Mate dulce, mate amargo? Mate de limón. Mate de limón. ¿Y vos cómo te llamás? Ciro. Muy bien. Bueno, mate... Mate dulce. Mira, ahí está la nena perdida con el gallito ciego. Bueno, esto es lo que están desarrollando los chicos en este momento, aquí en la escuela número 187. Vení, vamos a hablar con estas paisanas, si querés, Carlitos, que están por aquí, obviamente, empezando la actividad. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te llamás? Giovanna. Giovanna, contame, ¿qué están haciendo? Estamos tirando madura y el que la tiene más lejos, Ana. Muy bien. A ver quién más quiere saludar. ¿Cómo andás? Yo me llamo Angelina. Bueno, ¿quién más? ¿Vos? Yo me llamo Valentina. Bueno, ¿comieron tortas fritas? ¿Qué hicieron en la tarde? ¿Quién me cuenta? Yo. 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 Yo a mi madre. Todo. A ver. Señor. Yo con mi pastelito. Señor. Yo con mi calantita. Yo con mi galletita. Mandale saludos a tu mamá, a tu mamá. A ver, ¿cómo se llaman? Paola. ¿Cómo al mate ustedes o no? A veces. A veces sí. ¿Manda saludos a ver? Abuela y le mando saludos a todos mis familiares. Muy bien. Bueno, la abuela y los familiares por aquí también. Señor, ¿cómo le va? Está difícil, ¿no? Está difícil este tejo. Todo bien, todo bien. ¿Aquí qué representan un poco? Jugando a ver quién lo tira más lejos, una rimada. Una rimadita, la maderita más chica. Sí, es el tejo, ¿no es cierto? ¿Chicos de qué edad? Chicos de este segundo grado. Chicos de segundo grado. ¿El segundo grado? Sí, 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 sí. Pero están los de primero y tercero también. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, señor. Gracias, gracias por estar ustedes. Gracias. Chau, chau. 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 Chau.